Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión Yo pensaba que me dabas todo tu amor, que me entregabas tu corazón En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí Sin saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro el dueño de tu amor No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentía No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías Si me enamoraba poco te importaba lo que me decías Yo me lo creía No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías Nunca yo me cansaré De ti Quiero entregarte unos versos, mi amor Decirte en ellos lo que eres para mí Quiero ayudarte las gracias sin fin Por las noches que me has dado Cuando te duermes Cuando te duermes cansada de amar Por ti recorren mis labios Ya me aprendí de memoria tu piel Nunca yo me cansaré Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás no lo sabrás Tus caprichos no podrán Nunca jugarse conmigo Ya que la oportunidad Nunca, nunca la tendrás No me importa que me digas Que te tengo gran temor Debo ser más precavido A alejarme de tu amor Yo sé por qué Caprichosa seguirás Por el resto de tu vida Si vieses a nacer Caprichosa vas a ser 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 Caprichosa vas a ser